¡Caso cerrado! Gabriel demanda a Monique, quien es su empleadora, entre comillas, porque realmente es su patrona, es su amo, es su... lo tiene esclavizado a este muchacho. Él exige cancelar el año que queda de contrato con ella y que ella le pague los 24 mil dólares de ese año que no quiere trabajarle. Para él poder emplear a un abogado de inmigración y tratar de buscar una manera de legalizarse y poder trabajar, eliminar ese contrato y que ella le dé los 24 mil dólares. Ella dice que no, que ya ha cumplido con todo lo que ella le prometió a él y él no quiere trabajar ese año, pues él no le va a dar un centavo. Que se vaya sin un centavo o que trabaje el año que le queda y ella le paga lo que le está pagando y se termina esto. Pasemos al testigo del demandante, Lucas, por favor. ¿Qué testigo trajiste tú? Ella dice que es así de dura porque se crió entre hombres y entonces ha tenido que aprenderse a defender, pero es peor que todos los hombres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Edgar. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ya estoy hasta la madre de escuchar a esta señora. ¿Quién eres tú en relación a ella? Es otro perro, doctora. Es un muerto de hambre mantenido. Ella es tu esposa. Ella es mi esposa. Me casé hace tres años con ella. ¿Aquí en Estados Unidos? ¿En México? No, en México. Y nos venimos aquí a hacer una nueva vida, pero la verdad es que... Sí, una nueva vida. Dile de todos los lujos que te di. La verdad es que... Dile de quién te compró toda esa ropa que traes y el carro nuevo que te compré. Véalas. Sí, es insoportable. Todos los días. Pero entonces, tú eres el esposo de ella. Y tú sabes que ella tiene este esclavo sexual. Lo que pasa es que usted no sabe de qué es capaz ella. Ella es una persona de temer. Tiene muchas relaciones en México, gente sicaria, que la verdad es una persona muy desagradable. ¡Este perro, cállate! Tú no sabes de qué estás hablando. ¡Cállate! Lo que pasa es que eres un... Siempre le has tenido miedo a todos los hombres. Ve, doctora, por eso me defiendo, por tipos como este. No, mi hija, tú te defiendes... Tú no te estás defendiendo. Tú eres una abusadora. ¿Por qué? Tú eres una complejada abusadora que se cree que tiene que actuar de esta manera... No, no, no. ...para hacerse respetar. Y los seres humanos no se tienen que dar a respetar como tú. Para nada. No hay necesidad. Para nada. Doctora, no le levanto la mano ni nada porque ella tiene gente atrás muy peligrosa. ¿Qué me estás diciendo? A mí no me da miedo. A mí sí me da miedo. ¿Por qué? Porque México no es... ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¡A ti nadie te habla! ¡Cállate! ¿Quién te enseñó a dar a ti? ¡Cállate! Pero si yo no de tiempo me regresaría a México por X razón... Para nada. ...yo que no regresaría. La persona es de temer. Así como la ves... O sea, ella es capaz de mandarte a matar. Mire, sí, le voy a contar algo. Yo tengo tres años con ella, pero cuando yo la conocí venían los rumores que ella tuvo un hijo hace diez años y lo mató y lo quemó. ¿Al hijo? Al hijo. ¡Cállate, perro! ¿Qué están diciendo? ¡No, muero! ¡Cállate, perro! ¡Perro! ¡Eres un perro! ¡Eso es lo que eres! Porque mira, este hombre está bajando las manos. No se está defendiendo porque él sabe lo que le conviene. Él no es tonto. No dejes que... No dejes que esa mujer le peguemos. No tiene fundamentos para decir eso. ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¿Qué más? La conocí hace tres años. Era muy linda, obviamente. Este... Me llevó a su casa, me compró ropa, me compró carro, joyas y estuve muy a gusto. Pero al pasar el tiempo, pues eso se volvió un... algo horrible. En un infierno. En un infierno. Sí, infierno, porque le di todo, te di todo y nunca, nunca le gustaste hasta hoy. No sé realmente qué es lo que te pasa a ti. Tú no tienes ni derecho ni de hablar. Le he pegado muchas veces porque ella me lo ha obligado. Ella te obliga a que tú le peguen a él. A que yo le pegue a él. Sí, porque le gusta y a este p*** también le gusta que le peguen. Y de hecho, por último, digo, me duele comentárselo, pero lo violamos entre otras personas. Sí, porque les gusta, eso les gusta. Aquí nadie no obligó a nadie. A ti te gusta hacerle eso. Digo, eso me duele decirlo, pero es algo que lo tengo que decir. Ya estoy harto de vivir con ella y quiero que él se venga conmigo. Eso no tiene caso, eso no tiene caso decirlo aquí. Esas son cosas que él quiso hacer, doctor Apolo. Que no tiene derecho a pasar por eso. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que tú y él están teniendo una relación? No, no relación tal cual, pero sí tuvimos... No tengo relación, no soy homosexual. Pero sí, ella me obligó a que él... Ok, pero tú no quieres darle una mano a este chico. Yo estoy arrepentido por lo que hice y obviamente le estoy dando mi mano para poderlo... ¿Mano de qué? ¿De qué le estás dando mano? ¿De qué le estás dando mano? Que ya no siga al lado de esta mujer, porque esa mujer... Ya tú no estás con ella. Sí, está conmigo. Hasta ahorita estaba, pero de aquí ya no quiero estar con ella. ¿De qué le estás dando una mano a este p***o? Yo no quiero ir nada con ella. En la definitiva. ¿De qué le estás dando una mano a este? De ti. ¿De qué ya no siga contigo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando este imbécil? Yo soy una abusadora. ¿De qué abusadora? Soy una mariadrina. ¡Cóllate, cóllate! ¡Eres un p***o mantenido! ¡Para un poco! ¡Estás loca! ¿Estás loca vos? ¿De qué? ¿De qué? ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Te vas a ir con él? No te vas a ir con él, porque tú tienes que estar ahí en la casa, haciendo tu trabajo. La doctora Mariadrina Burgos, ¿qué pasa? ¡Van a hacer un trabajo hasta que se termine, porque por eso! Por eso vengo acá, señora, porque si no, yo... ¿A la policía no te cree nada? ¿Qué va a creer que ella me pega a mí? ¡Qué policía! Pero esto está todito grabadito. Por eso vengo aquí, para ver si puedo solucionar esto, doctor. ¿Cómo está la doctora Burgos? Doctora, no le dejes engañar esta cara. Él tiene también sus beneficios en casa. Ayúdeme a desenredar esta situación aquí. Migratoriamente, ¿qué postura tiene este muchacho? ¿Qué posibilidades tiene de poderse quedar en Estados Unidos? Claro que sí, doctora. Tiene todas las posibilidades. No oí en qué visa vino. Vino con una visa de trabajo, supuestamente. Ella no le quiere continuar el contrato, o él lo quiere terminar. Él lo quiere terminar, pero no quiere seguir... Él es un esclavo. Pero en la ley de inmigración, la visa U, especifica 27 delitos de los cuales él puede calificar. Y en lo que yo estaba oyendo, lleva cuatro. Lleva la involuntary servitude, lleva la prostitución, lleva el abuso físico y el rape, y lleva el abuso psicológico. Doctora, nadie lo ha violado. Entonces, ella puede... Él con su propia cuenta actúa ahí. Lo que tiene que hacer es poner la denuncia en contra de ella. Y otro de los requisitos de la U, que es muy importante, es la certificación de la policía. ¡Óyate, pedo! Él está ayudando a resolver un crimen, que es lo que ella está cometiendo y todo lo que ella ha hecho. Dile al detective Peñate qué pasa. Le van a dar su visa U, y después, más adelante, en tres o cuatro años, se puede hacer residente. Muy bien. Sin necesidad de la señora. Le va a terminar. ¡Cállate! ¡Tú no te vas a ir a ningún lado! ¡Sí, me voy! ¡No te vas a ir! ¡Te vas a quedar en la casa! ¡No! ¡No te vas a ir! ¡Ahí te vas a quedar! ¡No me quede nada! ¡Con vos no me quede nada! ¡Cállate! ¡Baja la mirada cuando se ha hablado! ¡No, no me quede nada! ¡No me quede nada! ¡Ahí me voy! ¡Cállate! ¡Cállate, perro! ¡Trabajé solo! ¡Cállate! Detective, usted ha estado escuchando el caso, ¿verdad? Todo, doctora. Bueno, queda puesta la denuncia formal de este muchacho, se le va a entregar a usted copia de este episodio, de este caso, donde también está el testimonio del esposo de esta mujer que hasta hoy va a tener la relación y que ha expuesto todo lo que ha ocurrido con este muchacho, que es una verdadera víctima. Para mí es un esclavo, esto es tráfico humano, que es lo que hace esta perra. ¡Doctora, yo no soy ninguna perra! ¡Si sos una perra! ¡Cállate! ¡Sos una perra! ¡Eso es lo que soy! ¡Cállate! ¡Oye a este perro! ¡Soy este perro! ¡No soy ninguna perra! ¡No terminé en la casa! ¡No soy ninguna perra! ¡No estuve manteniendo todo el año! ¡Lo saqué de las calles! ¡Lo iban a matar! Fíjate, yo no me voy a dignar a pararme frente a ti para decirte que tú quizás puedas dominar a todas estas personas por necesidad. No me voy a dignar porque tú no te mereces. Tú lo único que te mereces es pasar la lengua por la celda más puerca que encontremos. En esa te vamos a meter y en esa vas a limpiar el piso con tu lengua cochina porque eres lo más bajo que existes. Está de más que aquí hay más que razón para detener a este horrible ser humano. ¡Qué terrible que seas mujer y que las mujeres nos tengamos que compartir contigo nuestro género! ¡Desgraciada! No te mereces nada y espero que te pudras en la prisión. Te considero la demanda en su totalidad, detective, por favor, llévese a esta cochina de acá. ¡China! ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. ¡Casi es! Lo único que pido, suplico, doctora, es la oportunidad de yo poder ver a mi hijo. Yo no quiero que traiga su mundo turbio del cual nosotros salimos. Me fui por un camino no legal. ¿Puede meditar a ser narcotraficante? Doctora, esas imágenes, o sea, son los lujos que teníamos. ¿Ari, un avión? Doctora. ¿Qué haces aquí, Blanca? ¿Qué rollo contigo? Necesito que esté más noche. Ok. Caso Cerrado.